y cuernos es peligroso dios en redes sociales cada reglamento se requiere que la explotó en tocando a ver que en amigos yo cerrabre las caras de diablo y yo se leo participar contra dos botes de 19 litros para mí que los va a destrozar porque como ya hemos visto es una dinamita en la mente de pulverner muy bienvenido bienvenido a mano quiero que me vices mientras que me quites la ropa y me gusta la cama quiero que te pongan encima de mi agarro de muñecas y abriendo mis piernas también quiero que me ya nada semana por la sub visto anteriormente ha destrozado incluso tambos tambos de agua completamente y finalmente tenemos a la super gran cara de diablo este es el tamaño es el doble del tamaño del que la anterior y esta gran cara de diablo va a participar contra un bote de metal, va a participar como si fuera que cosa un bote de basura que esta un poco roto y finalmente contra esta llanta como contra el bote pequeño de plástico veamos cual es su poder ah si lo va a poner dentro no lo hagan en casa gente no lo hagan en casa a la mierda no mame el hizo mierda el cara de diablo oye pues hay alguien que lo abra para ver que hay dentro eso nomas dice amigo acaba de volar yo te llevo a golpear con esa cosa que pusieron y te duele esto no se rompe tu cabeza ni garrón a uno lo mando a ver si muy muy ahora que lo agarren asi el clasico que agarra mis cuetecillos y lo explotan a su mano a ver que lo hagan asi corre 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 uy si lo manda a la mierda wevon pero no quiero el de metal quiero el de metal si se rompe el de metal se me cago miren por ejemplo junto con este pedazo de aca oh no manche el video para dejar limpio aca si o no veamos tenemos a nuestra adoptada de la familia a la cara de diablo este si va a romperse wevon parece como un feti wevon quiero ver el de metal veamos cual es su poder es de metal? vamos a aplicar el de metal a ver acercate puto se moria a ver acercate que paso con la ultima cara de diablo que existe en el mercado la gigante la jumbo contra nuestro tambo de metal nuestro bote de de metal nuestro bote de basura y la super llanta veamos cual es su poder estan nerviosas? bueno vamos a darle jajaja que no entiendo que van a hacer? me van a meter los tres? ay pero no si a la mierda no se pase de pendejo que se le venden a los niños oye no se puede vender solo a los niños huevón huevón no es de metal y salió se fue la mierda huevón eso es dinamita bajito mano por algo es ilegal dice no pero también prohibieron las artillas de esas que esto es literalmente si lo puedes unito solo si lo puedes explicar tu mano pero pero esto es dinamito yo lo compro y le dieron a casa y se concierta a rorismo directamente la verga amigos como podemos observar no le hizo nada a nuestra de llanta pero desmadro totalmente a los botes cabrón y eran tres es el de metal mira y es bueno ya sé que es entonces el la careta del diablo en la mano está bien nada traejar y cagando dice como a tres mil real Se hizo de día dice Se hizo de día en un rato La mierda buenos días Se dice que ese fue el que lanzaron Una grosima mano La verga